Hola amigos, amigas, una vez más aquí. Ya tengo dos años y medio en hormonas y pues bueno, pues estoy súper feliz porque llegué hasta este punto ya, obviamente, ya no hay regreso, no para nada. O sea, ya voy nomás para adelante, para adelante, para adelante y estoy fascinada por todos los cambios. Son maravillosas las hormonas. No, hasta ahorita no me he hecho ninguna operación. Todo está bien. Las boobies siguen, no paran de crecer. Ahora las caderas son las que no han parado. Eso lo noté desde hace como cuatro meses, que todo se va ahí. Toda la comida, todo el junk se va a las caderas. O sea, que ya estoy así. Y eso, pues bueno, para nosotras, las chicas que somos transgéneros, pues nos pone muy feliz saber que pues estamos empezando a tener curvas, porque las curvas te dan ese confort de feminidad que te hace sentir súper espléndida, ¿verdad? Bueno, dos años y medio, mis hijos, porque pues eso es lo más importante, ¿verdad? De hablar de la familia y de los amigos. Casi todos, casi todos. O sea, nomás digo, si me han hablado tres amigos, es mucho, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Mis hijos, que era lo que más me dolía, obviamente. Esos todos están conmigo una vez más. Mi hija ya completamente recapacitó, ya me apoya, ya me habla de mis cosas en mi transición y eso me da más fuerzas a mí. Mi hijo también, en que él es del ejército y está un poquito a medio. Ver así a su papá, pues no es muy chistoso, pero está muy, muy de acuerdo con lo que estoy haciendo. Mis hijos menores, ya les dije, y lo tomó la mamá y todo, lo han tomado de maravilla. Bueno, ni tan chicos, ¿verdad? Tiene 12 y 13 años y lo entendieron. Se están dando cuenta, pues, de lo que está pasando, ¿verdad? Obviamente, pues, tengo otro hijo y ese también ya está aceptado. O sea que mi vida en ese aspecto ya se calmó mucho. Claro, tengo la aceptación de la persona que más amo en la vida, pues, que es mi madre y pues, ahí, pues, sí, ya, ahí, con esas aceptaciones no necesito nada más que la aceptación de mi madre. Todo está perfectamente bien en mi vida, excepto por, no encuentro trabajo todavía. Si estoy trabajando, pues, sí, cortando jardines, este, arreglando carros, poniendo paredes, puertas, porque yo soy, yo hago de todo y, pues, bueno, eso es lo que estoy haciendo ahorita para sobrevivir, ¿verdad? No es el trabajo que quiera, ya me estoy capacitando para maquillista y, pues, cosas de belleza, porque, pues, eso me encanta, ¿no? Y no creo que la haga tan mal, porque, pues, yo siento que lo hago más o menos bien. No he, nunca he tenido un curso, pero estoy aprendiendo ya y, pues, me está yendo bien. En un futuro, pues, ya seré maquillista. Ok, este, las cosas que he notado más cambios es muchos cambios en mi mente, porque me siento como, pues, al principio no me sentí así, ¿verdad? Pero ahorita me siento como que ya completamente no podría nunca más dejar las hormonas. Se me han hecho como, no sé si será adicción a las hormonas, pero no, las he intentado dejar para ver cómo me siento y, aparte, para subir mi líbido sexual, porque, pues, también, ¿no? O sea, uno, se te van los orgasmos. Esa es una cosa que odio, porque pierdes tus orgasmos por completo. No tienes orgasmos. De la manera que lo hagas, no hay orgasmos. O sea, bueno, yo no tengo pareja, ¿verdad? Pero, pues, manualmente intento y, pues, no, no hay. No, no puedo capacitar. Eso me molesta y yo sé que es por el uso de tanto de las hormonas. Y, bueno, en un futuro, pues, espero se puedan bajar un poco más cuando haga algunas operaciones, porque sí, tengo bubis grandes. Están grandes, pues, sí mismamente. Tengo manos grandes, ¿verdad? O sea, sí están grandes las bubis, pero yo quiero más bubis, ¿por qué? Porque las quiero tener y punto, ¿verdad? O sea, voy a tener bubis grandes. Ahora, de estos dos años y medio, me ha salido carisísimo. Todo mi dinero de ahorro se fue. Y ahorré mucho dinero, ¿eh? Déjame decirles. Pero ya se fue todo, entre comida, pagar luz, pagar todas las cosas que tengo que pagar. Ya me quedé sin nada, porque ahorré algo de dinero. Así que les recomiendo que sí guarden algo de dinero, porque se ocupa tener un buen ahorrito, porque, pues, la verdad, como se los digo y los sigo diciendo, la discriminación existe. Y hay mucha discriminación. Ahorita, a mí no me está pasando ya nada. Yo creo que porque ya me veo más nena o ya no le digo a toda la gente que soy transgénero. Antes sí se les decía a todos, cuando me decían, ¡ay, qué bonita mujer! No, soy una mujer transgénero. Ahorita me quedo callada, ya, para que no me jodan, ¿no? Porque la verdad que es mejor, me voy a tener que, ya no quiero que me digan cosas. Y, pues, así paso, así como me ven. Así siempre ando, este, bueno, no siempre. La mayor parte del día ando sin maquillaje. Cuando ando trabajando, también lo traigo maquillaje. Nomás ando de princesa, pero sin maquillaje. No lo ocupo tanto. Me veo más o menos normal. O sea, medio monstruo, medio no monstruo, pero paso y no me veo tan así horrible. Y, este, pero me gusta el maquillaje, así que lo uso cuando pueda, ¿verdad? Ahora, una de las cosas más importantes que he visto de esta transición, ya en estos dos años y medio, es que no me han dañado mi cuerpo, ni mis intestinos, ni mi hígado, ni mi riñón, ni mi corazón. Se ha mejorado todo. Si tú tienes una buena, una buena disciplina de alimentación, te vas a mejorar. Y eso me ha pasado a mí. O sea, que no son tan malas como dicen que son. No, yo pienso, yo tengo ya 49 años, chicos y chicas. Y miren, miren cómo estoy todavía. Y no, una cosa que sí hago es ejercicio y todavía estoy fuerte. Todavía sigo haciendo ejercicio. ¿Por qué hago ejercicio? Porque tienes que tener fuerza para defenderte, ¿verdad? Porque, pues sí, las mujeres normales, pues, no, unas sí, otras no, ¿verdad? Pero, pues, yo tengo miedo y siempre voy a seguir teniendo miedo de que me hagan algo, que me raten o que me roben. Y, pues, bueno, para eso hay que estar fuerte, ¿verdad? Para que no... Y corro rápido. Ahora corro más que nunca. O sea, si tengo que correr, quito los tacones y salgo volando. Pero, porque sí pasan cosas así, ¿verdad? Y me gusta aparte el ejercicio. Y yo no pienso que en parte de la feminidad tengas que no tener nada de músculos, porque la mayoría de mis amigas es que tienes brazos muy musculosos. Pues, no, son musculosos porque así soy yo. Yo soy una persona... Primero mido casi 1,87, 88. Soy alta. Bueno, delgada, ¿verdad? Pero fuerte. Es importante que fortalezcas tu cuerpo. Y una cosa que he dejado de hacer es seguir los... Ya en estos dos años y medio, es seguir los estándares de las mujeres sin género. Yo estoy feminizándome completamente como me debo de feminizar sin tanto copiarle a las mujeres. Porque yo no soy tan súper... Sí soy súper nena en este aspecto, pero no en el aspecto de la vida diaria. No me dejo tan fácil, no me dejo que me jodan y a veces sí me enojo y puedo defenderme como me debo de defender, ¿verdad? Porque, pues sí, no es justo que nos lastimen. Ahora, otra cosa que es muy importante en las hormonas es tener un cuerpo delgado. Sí, señoras, aunque no me lo crean, tienes que adelgazar para que tengas curvas. Porque si no, vas a quedarte con una cintura grandísima y una panza y la grasa se te va a irse a la cintura y vas a quedar toda medio cuadrada. No, señoritas. Intenten adelgazar un poco. La verdad, estoy muy feliz. Estoy... No, no estoy muy feliz. Estoy súper feliz por este cambio porque me estoy cada día sintiendo mejor. Ya no tengo disforia, la verdad. Ya se ha ido la disforia. Ya no me molesta mi cuerpo. Ya lo veo. Pero sí, una cosa sí importante es mi pene, ¿verdad? Antes me molestaba. Ahora lo veo sexy porque, pues, tengo bubis y todo. Pues sí, eso lo voy a decir porque, pues, somos chicas trans. Cuando estoy desnuda, yo lo veo muy sexy. Lo veo muy bonito. Y la verdad, pues, bueno, ni modo. No me lo quiero cortar. He hablado con muchas, con muchas amigas. Tengo muchas amigas. Y las que se han operado... Disculpen, es que estoy sudando un poco. Las que se han operado me dicen que no les va muy bien tampoco. Aparte, unas nomás dicen que es puro dolor lo que sienten y cero de placer. Cero. Yo todavía tengo un poco de placer, ¿verdad? Pero no el que tenía antes. Este... Y no me voy a cortar. No es nomás por eso, sino que se me hace una clase de mutilación. La operación es horrible. No la quiero hacer. No creo que a mi edad la tenga que hacer. Si, pues, tengo que tener relaciones. Pues sí, por el... Pues sí, por... Ya saben dónde. Pues las tendré porque... Pues sí, de alguna manera, pues, si eso es gay, pues, ni modo. Soy gay o lo que sea. Pero no, no me quiero operar. No creo que me deba de operar. Hay chicas que se operan. Yo pienso que la vagina es para tener hijos. Y al principio sí la quería tener. Ahora, digo, no. Cero esa operación. No. Eso está fuera de mi mente. Tal vez en algún día, en algún video, me opere y me ponga... Pues sí, lo que me voy a poner sí es chichis. Y la cara, pues, no sé. La nariz a veces como que sí. Digo, no, esta nariz necesita ser un poco más femenina y más pequeña. Y bueno, pues a lo mejor eso lo hago. Pero de ahí en adelante, chicas, no voy a hacer muchas operaciones. Las hormonas hacen todo el trabajo. Si llevas una buena salud, todo lo hacen las hormonas. Y yo empecé a los 47, ¿verdad? Y era un chico feo, fuerte. No, era horrible. Parecía un monstruo, de verdad. Parecía como un Hulk. Y miren lo que pasó. En dos años y medio me súper nenifique. Y aquí estoy. Y bueno, pues, ahora no me ha pasado ya nada. Ya nada. No hay traumas. Ya no hay nada. Todo me está yendo súper bien. Nadie me han vuelto a molestar. Y les digo que vivo en un pueblo chiquito muy racista. Pero ya no me dicen nada. Y la gente que sabe, mis vecinos, ya se aguantaron. Ya la gente no me está molestando. Creo que voy a poder seguir viviendo mi vida así. Ah, pero me voy a mover a un estado donde sea un poco... Tenga, puedes tener más amigas. No tengo amigas transgéneros aquí. Nomás una. Y pues pobrecita, todo el tiempo está trabajando y casi no nos podemos ver. No tengo amigos transgéneros y sí quiero tener más amigas transgéneros porque me llevo mejor con las amigas transgéneros. Y las amigas transvestis también porque me encantan. Son súper divertidas cuando no han hecho la transición. Están entre chico y niña. Y pues bueno, me divierten mucho. Y pues me gusta mucho platicar con ellas. Bueno, amigas, pues esto es lo que hice ahora de video. Y pues en otro, pues les diré más de lo que ha pasado. Pero son dos años y medio y lista. Nena completa. Ay, güey. Bueno, disculpen el güey, pero así soy. Y pues bueno, chicos, pues este... Y chicas, pues ahí está, amigas. Si se puede, dos años y medio, un chingo de dinero. Cuesta mucho hacerlo eso. Así que piensen bien. Antes de empezar cualquier transición, piénsenlo muy bien. Porque el trabajo va a estar escaso y el dinero también. La familia corre. Señores y señores, no cuentes con tu familia. No cuentes... Bueno, depende... Claro, hay familias de mente abierta y que pues sí, son buena onda. Pero la mayoría de tu familia se va. De por sí mi familia, yo nunca tuve una familia así que... O sea, no yo me alejé de mi familia porque ya los conocía. Y yo iba a salir y pues no quería estar cerca de ellos. Pero sí se los digo, la familia es un gran problema. ¿Por qué? Son los más racistas, más discriminadores. Son los primeros bullies que tienes. Digo, por todo el tiempo, ¿verdad? Los padres son los primeros bullies. Y sí, señoras. La familia es lo que más te va a lastimar el corazón porque sí te duele cuando te dicen algo. Pero bueno, como una hay que ser fuerte, dura y en esto y superarse. Pues yo me estoy superando y como sea, la estoy haciendo, amigas. Y créanmelo, aquí en Estados Unidos, ustedes piensan que se puede, pero no. Cuando no hay dinero aquí en Estados Unidos es carísimo. No puedes hacer nada. Yo he estado a punto de convertirme en chica porno porque me han dado muchas ofertas. Y no lo he hecho, no porque tenga dignidad, sino porque lo he puesto hasta el último, ¿verdad? Digo, si algún día lo ocupo y si ocupo plata, pues bueno, pues ni modo, ¿verdad? Hacerlo no se me hace una vulgaridad, nada, porque es un trabajo como todo. Y pues de chico lo habré hecho y de chica lo haré. Sí, claro, si algún día ya me quedo más pobre, ahorita por lo menos voy sobreviviendo, voy para adelante. No he tenido ya ningún problema, chicas, está todo acabado. Entre más te feminices, mejor aprendas a hablar, mejor aprendas a caminar. Y te muevas un poco femenina, vas a pasar como una mujer. No le exageres porque entonces te va a pasar lo que me pasó a mí al principio. Bueno, amores, lindas, preciosas y pues suerte no en su transición. Ahí las dejo. Bye. Bye.